Basta que se anuncie bloqueos, basta que se anuncien movilizaciones y ya automáticamente los precios se suben por las nubes. Pero para que nos amplíe un poquito más, la información la tenemos al viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, Álvaro Molinedo. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días, muchas gracias por habernos hecho espacio en su agenda. Hola, Gabriela. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de ATV. Bueno, justamente cuando existen marchas, bloqueos, siempre genera especulación y hasta las personas que están afectadas, en este caso que fue la ciudad La Paz y El Alto, empiezan pues a asustarse y a adquirir productos incluso para tenerse cero. Y cuando hay mayor demanda, menos oferta, obviamente los precios tienden a incrementar. Si la papa está, por ejemplo, en 50 bolivianos, empiezan a subirlo a 55, a 56, a 60. Bueno, el lama de casa, no le queda de otra más que comprar, acopiarse a algo de producto. Y mientras hay mayor demanda, siempre disminuye la oferta y es de esta manera que empieza a incrementar los costos en la canasta familiar. Por otro lado, también tenemos un punto de bloqueo, que es el camino hacia Copacabana, que está generando unas pérdidas millonarias. Más que todo, el sector más afectado en esta cuenca altiplánica es el sector lechero. En este sector tenemos más de 20 mil familias que se dedican a la producción de la leche y que trabajan con varias industrias, el cual genera un movimiento económico diario de más de 700 mil bolivianos. Quiere decir que desde que empezó el bloqueo hasta el momento ya han generado una pérdida de más de 6 millones 300 mil bolivianos. Y por otro lado, también hay otro sector que es el sector pesquero, el sector piscicultor, que ha sido afectado también con más de medio millón de bolivianos de pérdidas que ellos están teniendo al no poder transitar de una manera regular con sus productos y abastecer a la canasta familiar. Entonces, quiero manifestar de que los bloqueos más que todo afectan al sector productor, al sector productivo, afecta a los pequeños, medianos y grandes productores con pérdidas millonarias de manera diaria. Viceministro, hasta que no se apruebe el proyecto de ley que sancione todo este tipo de movilizaciones, de bloqueos de carretera, el problema va a continuar. ¿Qué plan de contingencia tienen ustedes como viceministerio para poder regular y evitar especulación cuando haya todo este tipo de movilizaciones? Bueno, más que todo, tenemos las instrucciones al Comité de Seguridad de Alimentación con diferentes municipios. Bueno, para esto no nos queda de otra más que hacer controles operativos de manera muy sigurosa en principales centros de abasto. Por otro lado, también como Ministerio del Sazorio Social y Tiezas, como Vice Ministerio del Sazorio Europecuario, tenemos la instrucción del presidente de que las ferias del productor al consumidor del Campo La Hoya no tienen que parar y tenemos que hacer el máximo esfuerzo de seguir realizando estas ferias del productor al consumidor. Vice Ministro, si bien el daño ya está hecho, ya estuvo ocasionado a la economía por los siete días de movilizaciones de marcha, se anuncia un bloqueo de carreteras. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes para poder abastecer y garantizar el producto a nivel nacional? Bueno, más que todo vamos a tener que hacer los máximos esfuerzos. Hay rutas alternas, aledañas, por los cuales vamos a tener que procurar hacer circular productos de los centros de producción hacia los mercados, porque el productor nunca va a estar de acuerdo con comparar. También aquí quiero aprovechar el momento de decirle al expresidente Evo Morales de que el 80% de todos los productores a nivel nacional son pequeños productores, son campesinos, indígenas, interculturales, son nuestras propias organizaciones sociales que han peleado, que han luchado tanto por el proceso de cambio. Y que ahora un bloqueo perjudica totalmente a este pequeño productor mayormente, que es un grupo mayoritario, estamos hablando del 80%, que va a generar pérdidas millonarias. Nuestros hermanos pequeños productores que dieron tanta lucha por este proceso van a ser los más perjudicados, donde van a tener que perder todo su capital de trabajo, van a perder toda su inversión y muchos de ellos también trabajan con centros de financiamiento con los bancos. Entonces no van a poder ni siquiera pagar. Si estamos hablando de una supuesta crisis económica, un bloqueo va a afectar de una manera peor todavía a estos pequeños productores, donde les cuesta sembrar por lo menos una cuarta hectárea, una media hectárea o una hectárea, o de repente unas parcelitas que tienen ellos invierten desde sembrar, hacer producir, cuando ya esté listo para la cosecha, no pueda llevar al mercado y tenga que votarlo. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Entonces, si además este bloqueo tiene un fin netamente político, y realmente las pérdidas que van a causar son grandes. Y por otro lado, si hablamos del 20% que son los productores ya medianos y grandes, que es el productor agroindustrial, este 20% también produce más del 80% de toda la producción nacional y generaría unas pérdidas en producción agroindustrial, más de 100 millones de dólares de manera diaria. Entonces, queremos manifestar de que si estamos hablando de que la economía está mal, es gracias a los bloqueos, gracias a los paros, gracias a todas las manifestaciones que hemos tenido que parar durante varias semanas, meses incluso, y afecta fuertemente a la seguridad alimentaria. Pero por otro lado, nosotros vamos a seguir haciendo los máximos esfuerzos para que nuestra población no pueda sentir tanto el efecto de estos bloqueos. Es por eso que vamos a seguir también encarando con un plan de contingencia activo. Aquí, es el productor, el consumidor del campo a la olla. Para esto, justamente, nosotros vamos a tener que apoyarles a todos los productores con el apoyo logístico. Vamos a tener que trasladar alimentos con apoyo logístico. Quiere decir que vamos a apoyar con transporte para que puedan llegar los productos desde los centros de producción hasta los centros de avar. Por ejemplo, ya para esta semana... Adelante, adelante, viceministro, lo escucho. No, por ejemplo, para esta semana igual tenemos cuatro ferias en cuatro departamentos. Esta semana tenemos el día viernes 27, una feria del productor al consumidor en Oruro, en la avenida Víctor Ustaris, Plasuela, San Sebastián, Pagador. Por otro lado, también vamos a estar en Potosí, en la ciudad de Potosí, el viernes de igual manera, en el campo de Marte. Por otro lado, también en Sucre vamos a estar el sábado 28, en la plazuela Aniceto Arce, en la exestación. Y en La Paz, las ferias macro distritales en coordinación con el gobierno municipal de La Paz, que vamos a estar en el macro distrito San Antonio, en la casa distrital Artemio Camargo, en la zona de Pampajasi. Entonces, las ferias no van a parar, pese a anuncios de bloqueos, pese a todo lo que se venga, vamos a hacer los máximos esfuerzos de poder llevar adelante las ferias. Viceministro, justamente quería tocarles el tema de las ferias de la olla al consumidor. Hay bastante aceptación, especialmente lo hablo por las redes sociales. Estuve anunciando muchas veces estas ferias y la población manifestaba y decían, ¿por qué no se hace una vez a la semana en todos los departamentos? ¿Por qué tienen que estar redistribuidos? ¿Por qué tenemos que estar esperando dos semanas? Manifestaba la población. Bueno, justamente también hemos hecho una evaluación nosotros del comportamiento de las ferias. Las primeras ferias que hicimos fue un éxito rotundo en todos los departamentos. Pero ya la segunda o la tercera feria, la propia población dejó de visitar nuestras ferias. Teníamos menos ventas, teníamos más oferta de productos, pero las ventas disminuyeron. Entonces, para nosotros como gobierno nacional, esto tampoco es una señal negativa. Más al contrario, es una señal positiva porque estas ferias hacen que se regulen los productos en el mercado nacional, en diferentes ciudades capitales. Y es por eso que estamos llevando. Y ahora, en caso de conflictos, si vamos a tener que llevar cada semana esta feria, lo vamos a hacer. Vamos a hacer el máximo esfuerzo de poderlo llevar, por lo menos estas ferias del productor al consumidor, de manera semanal, ya coordinando justamente con los gobiernos municipales o con la gobernación o con todos los aliados estratégicos que nosotros podamos tener para llevar adelante estas ferias del productor al consumidor. Perfecto, viceministro. Estoy segura que a varios le ha encantado sus declaraciones porque estaban manifestándose bastante en redes sociales y pedían que estas ferias se lleven a cabo de manera semanal porque, de verdad, ayuda bastante en la economía. No solo de los productores, sino también de los consumidores, porque el precio está peso y precio justo, como bien lo dice. Muchísimas gracias, viceministro. Entonces, para finalizar esta entrevista, ¿se garantiza el abastecimiento de productos a nivel nacional, pese a las movilizaciones? Es así, como gobierno nacional vamos a hacer el máximo esfuerzo de poder minimizar los bloqueos, las manifestaciones y de seguir abasteciendo con seguridad alimentaria a la población. Esa es la línea, más que todas las instrucciones que nos ha dado al Comité de Seguridad Alimentaria, nuestro hermano presidente Lucho. Perfecto, viceministro. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente inicio de jornada. Bueno, gracias, Gabriela, y hasta cualquier otra oportunidad. Hasta un próximo contacto, viceministro. De esta manera estamos hablando con el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Molinedo, quien garantiza el abastecimiento de productos a nivel nacional, a pesar de las movilizaciones. De igual manera se van a estar dando próximos anuncios. Y esté atento, porque hay una posible opción de que se lleven a cabo la Feria del Olla del Consumidor de manera semanal en cada departamento. Continuamos con más de la primera de ATV.